hola amigos qué tal cómo han estado espero que todos vienen casita pues el día de hoy en hirvicali kitchen vamos a preparar unas lentejas con carnes súper sabrosas como la están viendo acá preparémosla juntos y aquí tenemos los ingredientes que vamos a estar ocupando yo acá tengo las lentejas que ya las tenía remojadas en lo que preparaba los demás ingredientes son dos tazas de lenteja tenemos acá la carne que voy a estar ocupando y es carne de cerdo que le he picado en cubitos la mitad de una cebolla grande dos tomates bien picaditos también acá tengo pimentón dulce este pimentón ustedes pueden ocupar del verde yo no tenía yo estoy ocupando de este si tiene el rojo pueden ponérselo también es que era sabroso de todas formas acá tengo yo bien picaditos ajos pueden ponerle tres ajos si ustedes desean tengo perejil si ustedes desean poner hojitas de laurel también queda súper delicioso le vamos a poner paprika le vamos a poner comino también y aquí tengo este célebre que el partido en pedacitos súper delicioso y acá tengo también ese es el apio se le dicen en inglés y este es la zanahoria que le vamos a poner y claro vamos a ocupar pimienta y sal al gusto y esos son los ingredientes vamos a preparar estas lentejas sabrosas pues en un sartén vamos a poner aceite de su preferencia yo estoy utilizando el de oliva y vamos a poner a sofreír primero la cebolla para que sea citrone cuando uno hace primero esto antes de poner las lentejas en vez de poner todo junto en el agua queda más sabroso porque uno hace el sofrito y esto queda espectacular con un sabor delicioso así que ustedes cuando vean que ya esté un poquito se tronada la cebolla le ponemos el ajo porque es el ajo es rápido se queme entonces esperemos que agarre el sabor todo vamos a poner el pimentón como les mencioné al principio si ustedes tienen el pimentón verde pongan el pimentón verde pueden ponerle la demás verduras picaditas para que vayan ablandando si agarren el sabor súper delicioso todo junto a esto tiene que cocinarse por unos minutos luego le pongo el tomate bien picadito yo el tomate le quite la cáscara lo pele entonces esto queda mejor para mí para mí le ponemos ahora al gusto ustedes siempre tienen que estar probando sus comidas mientras le estén preparando porque es como van a ir viendo que les va quedando le agregamos la pimienta y le vamos a poner también acá todo el sabor que necesiten si ustedes quieren agregarle yo lo voy a poner comino si ustedes quieren agregarle el sabrosador de pollo pónganle ahora para que agarre sabor rico vamos a echar el perejil también todo esto le va a dar el sabor que necesitamos a las lentejas y ahora es el momento de poner los trocitos de carne dejamos que eso se se junta todo ese sabor y se cocine un poco le agregamos la propica huele y huele sabrosísimo la carne de cerdo es mucho más blandita que la de res cuando uno cocina eso así que por unos 15 minutos tenemos aquí la carne agarrando ese sabor con todo el sofrito que teníamos hoy le vamos a poner las lentejas y le vamos a agregar el agua en la cantidad que ustedes vean necesaria le puse las hojitas de laurel acá en el momento y por todo le puse cuatro tazas de agua al principio otras cuatro más son ocho tazas de agua para que cubra bien las lentejas y las dejamos que herman vean acá ya pasó una hora y nuestras lentejas ya estuvieron esto huele espectacular si ustedes quieren que quede con más agüita como con sopa pueden dejársela para mí ver esta es perfecta lo vamos a servir ahora si les gusta con arrocito sirvanla con arroz si no así nomás con unas tortillitas súper sabrosas tienen que preparar estas lentejas les va a encantar regalen un like por favor y suscríbanse al canal si no lo han hecho y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos esto ha quedado sabrosísimo vamos a probar ya sabroso nos vemos hasta el próximo